Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de LaTercera.com. Les damos la bienvenida a un capítulo especial del programa LT Mundo. Hoy día vamos a conversar sobre la situación que vive Venezuela luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara como mandatario sobre este tema. Vamos a comentar con dos expertos que nos acompañan. Vamos a saludar primero al ex canciller Ignacio Walker. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandra? Gracias por acompañarnos hoy día. Y también vamos a saludar a Alejandro Tapia, editor de la sección Mundo de La Tercera. ¿Qué tal, Alejandra? Bien, gracias por acompañarnos. Y vamos a pasar inmediatamente a revisar la encuesta que preparamos y que está en nuestras redes sociales. ¿Estás de acuerdo con que el presidente Sebastián Piñera haya reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela? Esa es la pregunta. Y ustedes pueden contestar. Ya vemos ahí alguna tendencia. Un 78% está de acuerdo. Así que ustedes pueden seguir votando también para comentarlo durante el programa. Alejandro, bueno, es una situación que a muchos les sorprendió. Lo que ocurrió ayer en Venezuela. Cuéntanos un poco, primero, ¿quién es Juan Guaidó? ¿Cuál es su perfil? ¿Y cómo llega a convertirse en el presidente encargado del país? Bueno, lo que ocurrió ayer con dos masivas manifestaciones. Una encabezada por Guaidó, la otra encabezada por Maduro, ambas muy multitudinarias. Llegó mucha más gente de lo que se esperaba. Ocurren en un contexto del inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro, cuestionado por la oposición venezolana, que sostiene que las elecciones de mayo del 2018 fueron ilegítimas. Juan Guaidó, que asumió el 5 de enero la presidencia de la Asamblea Nacional, que es un órgano que no reconoce Maduro. Hasta ese momento era un diputado no muy conocido, digamos, fuera de Venezuela. Al interior de Venezuela tampoco era uno de los líderes como el propio Capriles, Borges, Ledesma o el propio Leopoldo López. Y es una figura de recambio de la oposición venezolana, una figura joven, tiene apenas 35 años. Y él aprovecha, digamos, este acto, esta manifestación de la oposición para autoproclamarse como presidente encargado, basado en tres artículos de la Constitución Bolivariana. Se supieren que ante una situación, digamos, en la que hay un presidente ilegítimo o una situación de emergencia, el presidente de la Asamblea Nacional puede, digamos, tomar las atribuciones del presidente, entre comillas, electo. ¿Y qué significa que sea encargado? ¿Qué significa esa palabra? En estricto rigor, Venezuela amaneció hoy con dos presidentes, uno Maduro, electo tras unas elecciones cuestionadas, como mencionaba anteriormente, y Guaidó, que va a intentar llevar una suerte de gobierno paralelo, que me imagino la estrategia es ponerle presión al régimen venezolano para que finalmente esto derive en elecciones. Bueno, nadie sabe bien qué puede pasar en Venezuela, pero más o menos ese es el panorama que ha ocurrido en los últimos días. En estricto rigor, Guaidó es una suerte, intenta instalarse como una suerte de presidente sustituto, pero al cual reconoce parte de la comunidad internacional, entre ellos Chile, y mientras que otra parte de la comunidad internacional, encabezada por Rusia, China, etc., reconoce, digamos, a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Ignacio, ayer rápidamente el presidente Sebastián Piñera reacciona a lo que está ocurriendo en Venezuela y envía su apoyo a la oposición, y además reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado del país, una situación que también aquí ha generado divisiones al interior del mundo político chileno. ¿Usted está de acuerdo con la reacción que tuvo el presidente Piñera? Yo soy una persona de oposición a este gobierno, pero estoy de acuerdo con la decisión, no solo del presidente Piñera, la gran mayoría de los países, ¿no es cierto?, del Grupo de Lima, con la excepción de Guyana, Santa Lucía y México. Aquí México ha invocado un principio de no intervención que yo creo que no entiende mucho en qué consiste hoy día el principio de no intervención. Pero, ¿cuál es el grueso del tema? A mi juicio, en tres palabras, nueva situación política. Lo que tenemos desde ayer es una nueva situación política, que lo que muchos esperamos es que cree y gatille una lógica de transición a la democracia. Ha habido 79 países en el mundo en los últimos 50 años que han transitado a la democracia. Ninguno de ellos, ninguno, por el elemento militar. Los militares intervienen en los golpes de Estado, en los quiebres democráticos. Las transiciones son políticas. Digo esto porque uno de los grandes incógnitas es que va a ocurrir, ¿no es cierto?, con la Fuerza Armada. Entonces, el Grupo de Lima, que fue creado en el gobierno de la Presidenta Bachelet, con el ministro, el canciller, ¿no es cierto?, Heraldo Muñoz, y que hizo hace un año una declaración fundamental bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet, acordaron esos 13 países, incluido México en ese entonces, que había existido una ruptura del orden constitucional en Venezuela. Eso fue muy potente. Después, en mayo, vino, ¿no es cierto?, esta declaración de muchos países, desconociendo el valor de la elección de Maduro, que ya lleva cinco años, se dice en el poder, porque él partió en 2013, ¿no es cierto?, a la muerte de Hugo Chávez. Exacto. Entonces, lo que yo espero es que lo que ocurrió ayer respecto a un personaje que yo no lo conocía ni había escuchado hablar hace un mes, de Juan Guaidó, para ser franco, él es más visible el 5 de enero, cuando es elegido presidente de la Asamblea Nacional, y cuando lo detienen por ahí en una carretera, ¿no es cierto?, en una situación muy extraña, que el propio Maduro desconoció, ¿no es cierto?, en una camioneta. Sí, lo llegué a la hora. Ahí apareció en el radar Juan Guaidó, ¿no es cierto?, y ahora es confirmado por la Asamblea Nacional, yo prefiero llamarlo presidente interino, esto de presidente encargado, está bien, es una suerte de presidente interino, en virtud de ese artículo 233 de la Constitución Bolivariana, porque todo esto es dentro de la Constitución, lo que está pidiendo Juan Guaidó es que se respete la Constitución y esa Constitución considera falta grave cuando un presidente electo no asume y como se le declaró o declaramos muy bien gobierno ilegítimo al de Maduro, entonces uno no puede tolerar un vacío de poder responsablemente si el Grupo de Lima, si la OEA, que también lo declaró ilegítimo, ¿no es cierto?, hemos estado en esta... perdón, la Unión Europea, ahí hizo una declaración muy fuerte en el sentido de reconocer la legitimidad democrática de la Asamblea Nacional. Si esa es la reacción de la comunidad internacional y queremos actuar responsablemente, no solo testimonialmente, tenemos que evitar el vacío de poder, porque el vacío de poder puede ser la antesala de una intervención militar que no es solución, que nadie desea, yo por lo menos no lo deseo, o una guerra civil que supone la peor situación que es la división de las Fuerzas Armadas. Por eso hace bien la comunidad internacional al decir, mire, después de Maduro ¿quién viene desde el punto de vista de la legitimidad? Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional. Por eso es distinto a López Obrador López y los otros líderes que tú bien mencionabas, que son grandes líderes, bueno, López está procesado y preso, condenado, 13 años, es muy cercano a Juan Guaidó, porque la ventaja de Juan Guaidó es que es presidente de un cuerpo colegiado, democrático, elegido por la voluntad popular en 2015. Alejandro, ¿cómo se entiende y cuáles son los argumentos que han esgrimido, por ejemplo, países como México para no sumarse a este reconocimiento que se hizo de otros países como Chile, a la figura de Juan Guaidó como presidente encargado? Bueno, primero hay que entender que hasta hace poco el grupo de Lima, dentro del cual, como dice bien el nombre, Perú ha tenido un rol clave en esto, estaba conformado por países que estaban más o menos alineados en este tema. Ocurre que en México el 1 de diciembre asumió Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente más de izquierda, y él ha tenido una política exterior en la cual pretende supuestamente no intervenir en los procesos de otros países, pero ayer y anteriormente también ha optado una postura a favor de reconocer a Maduro como presidente, lo cual un poco se abandona la lógica y el espíritu que ha tenido hasta ahora el grupo de Lima. Uruguay está en una posición también un poco intermedia. Anoche Uruguay también envió una declaración en la que llama claro a respetar el proceso venezolano, pero también a respetar una transición democrática, etcétera, etcétera. Y son caminos distintos, pero en su gran mayoría de los países de América Latina y también digamos si sumamos al continente Canadá y Estados Unidos están por reconocer a Guaidó digamos como el presidente bueno Ignacio bien lo decía encargado o interino o lo que sea pero digamos reconocer a la figura de Guaidó como un líder que podría digamos jugar un rol clave en este tránsito de Venezuela a una salida negociada democrática con elecciones o lo que se decía digamos en su momento. Ahora ojo que no hay que olvidar un punto por mucho digamos que parte importante de la comunidad internacional apoye a Guaidó y a la Asamblea Nacional que fue un órgano legítimamente electo en el 2015 y al cual Maduro digamos le quitó sus atribuciones en el 2017 también otra parte de la comunidad internacional países importantes como Rusia China siguen reconociendo a Maduro casi que en una retórica y en una lógica un poco tipo guerra fría o sea ahora por un lado claro tenemos a Washington reconociendo a Maduro y tenemos a Moscú perdón no reconociendo a Maduro y a Moscú reconociéndolo como presidente pero también hasta ahora hay dos elementos clave que a veces se omiten digamos cuando se observa la realidad venezolana uno que es el rol de los militares hasta ahora si bien han existido algunos militares que se han pronunciado en contra de Maduro y han ido a países como Perú Colombia etcétera el alto mando por ahora parece digamos alineado con Maduro por una serie de razones que podemos profundizar si es que nos da el tiempo y el otro elemento es que pese al masivo éxodo de los venezolanos que han debido salir del país que la ONU contabiliza en más de 3 millones todavía Maduro tiene apoyo interno todavía digamos quedan barrios chavistas queda un proceso que es claro por supuesto está truncado hay una crisis feroz la economía está devastada pero Maduro no es que digamos esté solo abandonado sino que todavía hay un elemento de parte de la ciudadanía que lo apoya y eso también hay que considerarlo ¿Con qué herramientas Ignacio cuenta Juan Guaidó para efectivamente poder ejercer como presidente interino y que este nombramiento esta autoproclamación no quede solamente en algo simbólico que es la duda que también queda después de lo que pasó ayer bueno lo simbólico es bastante real en este tipo de situaciones o sea lo que ha citado Juan Guaidó en 48 horas es un antes y un después porque él es un catalizador ¿no? él está realmente sirviendo de factor de aglutinamiento del conjunto de la oposición que ha estado completamente dispersa durante 20 años y él es un potencial interlocutor o contraparte o sea aquí está Nicolás Maduro aquí está Juan Guaidó eso no existía en Venezuela por la dispersión ¿no es cierto? de la oposición y porque Chávez primero y Maduro hasta un cierto tiempo tenían una estructura monolítica eso ya no es tan así sabemos que hay mucha gente del ex chavismo que siente que Maduro ha traicionado el legado de Chávez ¿no? Luis Ortega la ex fiscal ¿no es cierto? general está exiliada y tantos otros en distintos países del mundo entonces no es un bloque monolítico aunque las fuerzas armadas aparentemente son bastante monolíticas y la oposición ya no es un ente disperso absolutamente con unas pugnas de poder mire una anécdota nomás yo como canciller del presidente Lago fui con el presidente Lago en una visita oficial el 2005 a Venezuela con Hugo Chávez en fin y en el programa pedimos poder reunirnos con la oposición como se hacen entre 12 países o estados democráticos Chávez había sido elegido democráticamente en el 98 y tuvimos esa reunión en el primer piso de un hotel 22 dirigentes políticos representantes de 11 partidos políticos y movimientos políticos y uno de ellos pide la palabra y le dice al presidente Lago le agradezco esta invitación porque es primera vez imaginen 7 años desde el 98 que había sido electo Chávez que nos reunimos los dirigentes de la oposición y no porque les impedían reunirse sino que no había ningún acuerdo eso hoy día ha cambiado la oposición tiene un líder no un líder caudillista sino que institucional porque el presidente de la asamblea nacional lo que yo quiero decir a mi juicio hay una dinámica política que debiera apuntar a una transición a la democracia un camino lleno de espinas eso es lo que va a ser porque no hay que sacar cuentas alegres pero ya estamos yo diría en lo que son los detonantes ¿no es cierto? de lo que es una transición a la democracia porque las alternativas son tres el statu quo va a tener las cosas como están que es insostenible o sea ¿alguien imagina a Nicolás Maduro gobernando 6 años? porque asumió hace unos pocos días por 6 años impensable la intervención militar o golpe de estado que hay que rechazarlo como un tema de principio y para qué decir la guerra civil que es el peor de todos los escenarios porque es un baño de sangre que supone la división de las fuerzas armadas aparte de esas tres alternativas lo demás es un complejo proceso político interno y externo porque digámoslo claramente para la comunidad internacional incluido China América Latina Europa es más fácil lavarse las manos como Poncio Pilato mirar para el techo cruzarse de brazos hacer cuestiones simbólicas no aquí la comunidad internacional entra a jugar un rol como ha sido casi todas las transiciones del mundo así que yo creo que esa es la nueva situación política que gatilla prefigura una dinámica que debiera apuntar a una transición a la democracia el punto es qué tan pacífica o no esa transición puede ser en este escenario cómo ha reaccionado Nicolás Maduro Alejandro podemos comentar eso también qué ha pasado con él en estas últimas 24 horas no bueno Nicolás Maduro sigue por cierto en su discurso de que esto es una campaña del imperio es decir de Estados Unidos corta relaciones con el gobierno de Trump esto lo ha hecho muchas veces pide digamos que el personal diplomático de Estados Unidos deje el país en 72 horas algo a lo que se niega el gobierno estadounidense él mantiene su retórica de que hay que defender el gobierno llama a movilizar al pueblo cosas que hemos visto en muchísimas ocasiones la pregunta que hay que hacer creo yo a mi juicio es por qué por qué Maduro estaría dispuesto a entregar el poder por qué Maduro estaría dispuesto a someterse a un periodo de transición por qué Maduro podría aceptar unas elecciones anticipadas son preguntas complejas que no necesariamente tienen una sola respuesta pero que son importantes ponerlas sobre la mesa porque si bien digamos ahora se configura como bien decía Ignacio un nuevo escenario al que yo agregaría también que pese que aparentemente la oposición al final de todo este camino parece digamos ahora unida en torno a la figura de Guaidó hemos visto mucha guerra interna entre ellos mismos la comunidad internacional y parte importante del continente a través del grupo de Lima también ha logrado finalmente unirse con un discurso más allá de lo que haga o no México Uruguay etcétera ha logrado tener un consenso respecto a la situación venezolana que por supuesto no pasa digamos por una intervención militar ni un golpe etcétera pero hay que poner sobre la mesa de qué podría llevar a Maduro a aceptar digamos una situación en que anticipe elecciones o que ceda de alguna manera un poco el poder alguien que tiene poder no necesariamente va a querer cederlo no necesariamente va a querer entregarlo en ese sentido Ignacio ¿cómo responde tú por ejemplo a esas interrogantes que plantea Alejandro y que se han hecho la mayoría de las personas que ahora están viendo el programa o sea ¿por qué Maduro ahora cedería? no Maduro no se va a retirar libre voluntariamente eso lo descarto solo la movilización social política y electoral como la que veíamos ayer como la que hemos visto en tantos episodios en el 2017 que terminó una masacre más de 200 personas asesinadas 12.500 personas han sido detenidas en los últimos 4 años 3-4 millones de personas se han ido de Venezuela para aquí decir la situación económica Venezuela producía hace 5 años 3 millones de barriles diarios hoy día produce 1 1 millón de barriles diarios por lo tanto la situación es límite es caótica hay una crisis humanitaria Maduro no se va a ir libre voluntariamente va a irse o va a haber una solución política producto de una movilización interna y un tipo de lógica de intercambio de dinámica nacional e internacional por ejemplo ¿qué más cerrado uno podría imaginar que dos cosas los regímenes comunistas de Europa del Este en el 88 regímenes totalitarios que nadie muro de Berlín cortina de hierro eso se desmoronó el año 89 producto de una serie de circunstancias nada es inexpugnable segundo ejemplo Sudáfrica el apartheid ¿quién iba a imaginar que Frederick de Klerk el dirigente del partido de gobierno de los blancos del apartheid de un régimen autoritario en fin durante décadas iba a terminar no solo conversando y negociando con Nelson Mandela después de 25 años en Robin Island preso ¿no es cierto? y además Nelson Mandela iba a ser electo por la voluntad popular eso era impensable y ocurrió estos no son milagros las transiciones a la democracia son muy complejas pero insisto los 79 países en el mundo en Europa del Sur en Sudeste Asiático América Latina Europa del Este que han transitado la democracia en los últimos 50 años han sido con lógicas políticas quiero insistir en esto porque mucha gente tiene la tentación de decir que las fuerzas armadas hagan el trabajo que la intervención yo no creo que esa sea solución eso puede agravar las cosas además es irreal porque entre Chávez y Maduro han logrado disciplinar con corrupción con clientela con lo que sea pero hoy día usted descarta absolutamente que hay una intervención militar o sea no la deseo no la deseo no la deseo no es solución no la puedo descartar porque no sabemos pero si hay una intervención militar yo y espero que mi partido la democracia condenaríamos esa intervención militar esa es mi postura como cuestión de principio nunca una intervención militar es solución especialmente en términos de transición a la democracia que es lo que ha dicho el presidente Piñera hoy día al menos también en esa misma línea cuando hablamos de intervención militar se pone sobre la mesa un golpe de estado digamos contra Maduro de elementos digamos críticos al régimen bolivariano pero también podría perfectamente ocurrir que sean los propios el alto mando militar entre comillas leal el que intente asumir el poder y digan bueno aquí está el desorden nosotros nos quedamos y ellos verán digamos si es que después llaman a elecciones etcétera hay muchos escenarios también sobre la mesa que no hay que descartar es muy complejo entender la política venezolana además por todo lo que ha pasado tú lo mencionabas recién el 2017 hubo masivas movilizaciones una movilización permanente en la calle duró más de dos meses con muchísimos muertos y al final no pasó nada nada entre comillas lo que tenemos ahora es un el inicio de un nuevo escenario con elementos que antes no estaban uno Guaidó que es un líder digamos que está siendo reconocido el que ha logrado unificar a la oposición y otro la presión internacional que va a un aumento y eso eventualmente junto con el escenario de la economía venezolana deteriorada en el suelo podría claro llevar a Nicolás Maduro a ceder pero eso digamos puede pasar o muy mucho tiempo o muy poco tiempo bueno le agradecemos a los dos por acompañarnos nos acabó el tiempo el programa pero vamos a revisar nuestra encuesta queremos agradecer a las 2.300 personas que participaron tuvimos mucha mucha participación y la pregunta era si es que el presidente estabas de acuerdo con que el presidente Sebastián Piñera hubiese reconocido a Juan Guaidó como presidente interino el 79% respondió que sí y el 21% respondió que no así que pueden seguir votando y a ustedes dos muchas gracias por acompañarnos hoy día y los dejamos a ustedes invitados ahora para que sigan en la sintonía de La Tercera TV